Líndere de verdad Líndere de verdad Líndeme capaz de ser imposible Sería Vuelve hasta en tu quererte Más y más Cada día ¡Ay, ay, ay! ¡Como sufro! Cuando yo estoy dormido, desceñé entre mis brazos Que me dices te quiero, soy feliz con tus besos Muchachita te pido, que me entregues tu amor Extraño tus caricias, tu hueso de pasión Muchachita te pido, que me entregues tu amor Extraño tus caricias, tus besos de pasión Cuando yo estoy contigo, me siento muy feliz Pero si no te miro, yo me siento morir Extraño tus caricias, tu hueso de pasión Extraño tus caricias, tus besos de pasión Subtitulado por Jnkoil